Bueno, buenos días para todos. La verdad, pues muy agradecido primero con Dios por esta linda oportunidad que me brinda de estar acá. Con la familia Gómez Giraldo por todo lo que ha significado para mí este gran paso. Muy contento, muy ilusionado de poder devolverle a una institución que me dio tantas cosas en mi carrera deportiva. La posibilidad de retribuir de alguna forma todo ese crecimiento que me dio como jugador en su momento. He tenido que vivir distintos momentos en este equipo, momentos buenos, momentos regulares, momentos no tan buenos. Hice parte de una generación que triunfó en este equipo, que consiguió muchos títulos, consiguió muchas cosas. Y eso para mí es muy gratificante porque creo que ha marcado mi historia como jugador y como persona. Yo creo que la proyección está clara. Aquí hay un proyecto deportivo que es exitoso. Aquí hay un proyecto deportivo que ha dado frutos, que ha dado resultado. Nosotros venimos simplemente con una tarea y es tratar de fortalecer eso desde nuestra experiencia. La capacidad de poder articular todas las áreas que componen el América de Cali. Porque América de Cali no es solamente el equipo profesional masculino. Sino también tenemos nuestro equipo profesional femenino, nuestras divisiones menores. Tratar de fortalecer la institución de todas las áreas. Y creo que es un proyecto lindo, es un proyecto grande. Y creo que estamos preparados para asumirlo. Y bueno, esperemos las cosas al final no resulten como queremos. Yo creo que el momento no lo decide uno. Los momentos son de Dios y son de la vida, de las oportunidades. Yo antes que ver esto como... y pensarlo como si estoy preparado o no. Es una linda oportunidad, es un lindo reto. Y estoy seguro que estoy completamente capacitado para poder asumirlo. Conozco esta institución como ninguna otra, la quiero como ninguna otra. Y eso me da la posibilidad de poder saber hacer lo que en este momento necesita el club para hacerlo. Obviamente primero hay que entrar en un proceso de diagnóstico. Hay que conocer muy bien cómo funciona este club. Cómo funcionan las diferentes áreas que están dentro del mismo. Desafortunadamente estamos en una época que reunirse no es fácil. Pero trataremos de empezar a trabajar lo antes posible en beneficio de la institución. Porque los retos que se vienen son importantes y son prácticamente inmediatos. ¿Qué posiciones se están necesitando para lo que se viene de cara a la apretada gente que tiene América? Que tiene Superliga, tiene Liga y tiene Copa Libertadores. Gracias. Bueno, te repito. Yo creo que este es un grupo de trabajo que ha conseguido resultados deportivos muy importantes. Yo creo que mi primera gestión será poder reunirme con todo lo que es el departamento deportivo del club. Con el cuerpo técnico, con el director deportivo, con los diferentes entrenadores. Para poder entender cuál es su visión frente al tema. Yo creo que aquí, si algo he aprendido yo en estos años de historia que llevo en el fútbol es que nosotros como dirigentes tenemos una gran responsabilidad. Y es entregarle a nuestro cuerpo técnico las herramientas para que ellos elaboren su plan. Entendiendo que hay una filosofía deportiva del club y que hay que respetarla. Pero yo creo que sería irresponsable de mi parte en este momento hablar de posiciones que se necesitan o contrataciones cuando no he tenido la posibilidad ni siquiera de poder reunirme con el entrenador, de hablar con él, de conocer sus sensaciones. Entonces, obviamente todos sabemos el reto que nos viene tan importante que es los torneos que tenemos que enfrentar. Y que todos estamos conscientes que el equipo hay que reforzarlo porque un torneo internacional como esto necesita esa parte. Pero creo que lo entraremos a analizar también cómo está la estructura financiera del club, a qué podemos aspirar, a qué no. Y sobre eso ya realizaremos una planeación en la parte deportiva. Bueno, ¿usted va a tener esa potestad para definir quién llega y quién no? ¿O va a seguir siendo ese grupo como se venía haciendo con Don Tulio, con Álvaro Ríos, va a ser mancomunadamente quienes tomen la decisión de los jugadores que entran y salen del cuadro americano? Yo creo que, mira, si algo viví yo en las épocas grandes del club es que yo me encontré con unos directivos en mi carrera deportiva, sobre todo en la historia tan linda que estuvo aquí en América, que le apostaron a un entrenador que nadie conocía como Jaime de la Pava, que no era en su momento un entrenador reconocido. Y a partir de ahí se le dieron una herramienta, se le dieron una confianza, hubo momentos buenos, hubo unos momentos no tan buenos. Pero siempre se respaldó ese proyecto deportivo. Y esa es la forma como yo siento la dirigencia. A partir de que, digamos que soy la cabeza visible de un grupo, pero que al final creo en ese trabajo en equipo y creo en ese trabajo donde se le devalora a cada parte. La opinión del entrenador para mí es vital, porque él es el que sabe realmente, de acuerdo a su plan, qué jugadores necesita y en qué posiciones. Entonces yo creo que aquí no es de venir a imponer, aquí es de venir a aportar en un grupo que ya es exitoso. Y a partir de allí tratar de fortalecer la institución en beneficio de una hinchada que estamos esperando todo lo mejor de este equipo. ¿Y qué significado tiene justamente trabajar en un entorno que usted ya conoce perfectamente? Y al lado de grandes amigos como el señor William Zapata, como Gerson González, compañeros con los que usted tuvo la posibilidad de vestirse de cortos, de disputar y ganar títulos con esta institución, de cara a lo que es ese gran reto del 2020. Mauro, bienvenido. Yo creo que siempre va a ser mucho más fácil trabajar con amigos. Reconocer obviamente lo que hizo el Gato, que creo que tuvo una labor más que exitosa en este club. Después de 11 años devuelve un título y una estrella a todos los hinchas. Y creo que eso habla muy bien de su gestión. Tener la posibilidad de reunirme a compañeros como Carlos Asprilla, Vanguero, Gerson, el mismo William. Pero que todos entendamos que somos parte de una institución que es mucho más grande que nosotros. Y que venimos con una gran responsabilidad de poder aportar y poder dejar al final de nuestra gestión una institución mucho más sólida en todos los aspectos. Porque obviamente los resultados deportivos es lo que todo el mundo ve. Pero en una institución deportiva se mueven muchísimas otras cosas que son importantes tenerlas en cuenta para que al final se pueda decir que se dejó una huella. Entonces creo que es muy lindo poder trabajar con amigos. Pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad y un gran reto poder empoderarlos a todos para que todos entiendan su labor dentro del club. ¿Cuáles son esos retos personales que se pone enfrente usted como presidente de la América? Yo creo que el reto ahora principal, yo creo que siempre he creído que en el fútbol uno tiene que ponerse retos cortos a mediano plazo y a largo plazo. Pero el reto corto básicamente es conocer. conocer los diferentes grupos de trabajo, entender cómo piensa cada uno, cuál es la visión de los principales accionistas y a dónde queremos dirigir esta empresa. Y entendiendo que tenemos un reto grandísimo por delante en la parte deportiva que nos exige tomar decisiones inmediatas. Y para eso no nos podemos equivocar. Creo que la parte estratégica entre un club deportivo es vital como cualquier empresa. Y creo que en eso no nos tenemos que tratar de minimizar el error. generaremos planes, estrategias, proyectos que nos permitan solidificar una empresa que ya está muy bien en este momento. Y el reto personal básicamente es retribuir y aportar desde mi experiencia al beneficio de la institución americana. Mauricio, su mensaje al hincha de América, a raíz de que llega como presidente de América, por favor. Bueno, primero una felicitación, porque creo que sin lugar a dudas tenemos la mejor hinchada del país. Cada torneo lo demuestra, cada partido lo demuestra. No solamente la gente de Cali, sino la gente alrededor del país e internacionalmente. Y yo creo que han dado una muestra de apoyo incondicional al proyecto deportivo que tiene América. Y mi invitación es a eso, a que sigamos desde la hinchada y de lo que representa para nosotros en nuestra institución el valor que le damos a cada uno de ellos, que sigan apoyando incondicionalmente. Sé que nos ilusionamos todos con esta Copa Libertadores, con estos nuevos retos que nos vienen encima. Somos el mejor equipo del país en este momento, no solamente en la parte masculina, sino también no nos olvidemos que somos campeones del fútbol femenino, que tuvimos un año glorioso, lleno de éxitos, y que le hemos retribuido a esa gran hinchada que tenemos con títulos y triunfos. Y ahora lo necesitamos más que nunca. Necesitamos una ciudad volcada ante este proyecto, volcada ante este reto tan grande que tenemos, pero que estamos seguros que van a responder como siempre lo han hecho. Entonces, para mí es un mensaje de agradecimiento, primero, y el segundo de compromiso de parte de cada uno de ellos a que sigan apoyando esta institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!